Abrir la vaina por la misma esquina Ajá Bueno eso es lo que vamos a hacer ahora Dale Abro el esquina izquierda Abro el esquina izquierda Que a tonelada no conocen una admiración Como diga el algo más huevo Vamos, vamos, vamos Me voy por la derecha Me voy por la derecha Loco, le voy a tirar humo Bueno dale, dale, dale Yo lo voy siguiendo pero por debajo en la carretera Ya subió uno, subió uno Ajá ya lo vi, ya lo vi Ya la jodí, ya la jodí Oye, Alfa está en la piedra esa Que cogió el tipo El americanito ese La piedra de la izquierda Me están tirando con el sniper Es Alfa, voy para allá Voy para allá, voy para allá Voy a entrarle a la casa De la casa blanca me están tirando con el sniper Tirame un mediquí loco Está muerto cliente, está muerto el del sniper Mato Alfa, me mató Alfa Me mató Alfa, me mató Alfa Está ahí arriba la misma Eh, planten, planten Que no hay nadie Dos muertos, dos muertos Tienen dos muertos Vamos Mátalo porque Alfa está aquí Alfa está aquí arriba loco Arriba donde? De Quina Le subió, le subió, lo marqué Lo marqué, ahí lo tiene, le va a subir Va, arico me mató, matalo, matalo Mamá huevo Ahora que me enredé Jeje Yo sé papi Mierda me lo mataste Si Hay uno en el frente, hay uno en el frente Si, si, si Apuse Está muerto Ponla, ponla, ponla Me están matando Woof, me mataron, me mató rascado Gueto, si puede cambiar el arma Tengo de acá Ya Oh bueno, salgo, salgo entonces ¿Con quién salgo? Saca conmigo, saca conmigo, saca conmigo Ya Lo tengo aquí, mierda, rascado está ahí, rascado está ahí, está ahí, rascado En la galerita de la H Viene para allá, viene para allá, va para allá Bando, bando Atolino, espérame ahí, quieto, espérame ahí Maté a Cachor Acaba un momento Está aquí, está aquí, alfa está atrás, alfa está atrás, está en la bomba, está en la bomba Alfa está en la bomba ¡Muerto! Bien Bueno, bueno ¡Que arriba! Listo papi Listo papi Maricos, cagaron las balbos de nuevo Por eso tú lo sabías para allá Que mierda ¿Dónde, dónde? No, soy yo jodiendo eso Ok Ay, pero hey, por el Catulín, FIFA, FIFA le hizo FED Jajaja Voy con el otro ¡Cuidado! Ahí está el mediquí Aquí está el mediquí, papi Escribe Te hagan cuenta con esos barriles, que ellos te meten por ahí Señores, yo voy a caer del lado izquierdo Voy atrás, Geto Eh, yo voy a caer de la pared de la bomba Ok, yo voy a caer encima de la bomba, Geto Me tiré Para decir Marcos que arriba Ah Hay uno arriba, hay uno arriba Ok Sí, sí, es verdad Ahí por la derecha contigo, famo Están disparando ya Listo, ya, yo aterricé Vamos, están arriba de la bomba, famo, están arriba de la bomba Dale Geto, revienta la que... Alfa está ahí Diablo, ese Alfa tiene que estar picado, picado, loco Ey, ¿quién sale conmigo? Manny, vente ¿Dónde estás, Alfa? Vengo contigo, vengo contigo Arriba, arriba de la bomba Digo, no arriba de la bomba Al frente, al frente de la bomba Marito, me pegó dos tiros y chao Me mató a la bomba Ok, los espero, los espero Ya va, espérate, Manny Todavía no te vuelvo loco Espera, Geto Me encontré, me encontré Me encontré ¿Qué está ahí? Manny, Geto, que estás ahí conmigo Geto, Geto, Geto conmigo Alfa está al frente, Alfa está al frente Alfa está al frente Acá estoy linda en cuenta Ok, al frente dentro de la bomba Oh, my God Ya me mató Alfa Ok, listo, podemos proceder o esperamos a Famo Vamos, vamos, vamos Ya va, ya va Vamos, esperate a ti Ok, avance, marico Ok, voy Hasta lejos, marico Voy para adentro, voy para adentro Voy a ir a perder la bomba ya Muerto, rascado, muerto, rascado Voy a plantar Plantando, plantando, plantando No tiene esa verga Listo Están en el cruce, están en las cruces Ya, ya Ok, hay uno que se baje Alfa, Alfa me mató abajo, Alfa me mató abajo Voy a la cadera Viene el rascado subiendo, viene el rascado subiendo Va Alfa subiendo, va Alfa subiendo también Alfa está abajo, Alfa está abajo Oh, 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 oh Ay, me mató Alfa, me mató Alfa Entraron tres, entraron tres Geto, pero coge para allá Ya que la quite Geto Hubieran boqueteado la pared y hubieran protegido desde afuera La pared está jodida, la pared está jodida Mierda Ahí está arriba, ve Tomate, lo más que recaba Ahí va Ahí va Ahí va, en realidad Ahí me va Cuidado, cuidado, que están por ahí Están por ahí Oye, he tirado un medique, tirado un medique Yo no tengo, yo no tengo Yo voy a entrar por el frente Sí, mejor Me dien durísimo A mí también me dieron duro Para ahí está uno Darte mosca Me mató Alfa ¡Wow! ¿Cómo él sabe que yo estaba en condigo ahí, loco? ¿Por qué Alfa? No, no, no Voy a subir el techo Voy a subir el techo Ghetto, protégele de afuera la bomba Eh, conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Ok, ya va, nos tiramos por aquí Y entramos todos a la bomba ¿Del otro lado dónde, papi? Muerto uno aquí, ve Señores, los tres, vamos a entrar aquí, ve ¿Para dónde van? Voy a plantar, pues Plantando ¡Señores, protégen la bomba de afuera! Atrás, atrás Ajá, ahí va entrando uno Gattolin, dale, que voy para dentro de la bomba Ahí mismo, ahí mismo, Gattolin Gattolin, ¿tú estás ahí mismo? Sí Oh, Ghetto, bueno, a ver Vamos a entrar para allá, Ghetto Ahí, están allá, están allá En la randelita, en la randelita Ghetto, vienen de para allá Vienen en el cruce, ahí mismo Ghetto, voy contigo ¡Voy para abajo, voy para abajo! ¡Mate alfa! ¡Sube por la escalera, a la principal! ¡Mate alca-shot! ¡Mate alca-shot! ¡Me mató, me mató! ¿Están defusando o no? No, no Ok, ya, se acabó el show Está, más nada, vieja ¡Ay, mi mamita! ¡El chablo! Buena gente